Año nuevo, la excusa perfecta para empezar a hacer las cosas que podría haber empezado a hacer en cualquier otro momento. No creo ser el único que piensa que el año pasado fue... no tan bueno, por no decir una gran pila de desastres en diferentes niveles. Lo importante aquí es recordar que no todo durante el 2016 fue malo, y a menos que se hayan equivocado al leer el título de este video, les recuerdo que aquí hablaré de películas, más específicamente mis 10 películas favoritas del 2016. No es la primera vez que hago este tipo de lista, pero no está de más recordar los muy arbitrarios criterios que la dictan. Número 1. La película debió ser estrenada originalmente durante el 2016. Esto tristemente hace que tenga que excluir a casi todas las películas que vi durante enero y que, de hecho, muchas de ellas ganaron premios de la academia. Pero eso no es culpa mía, es de la distribución, que se empeña en retrasar los estrenos en nuestro país, a veces durante meses, con el único objetivo de hacerme encabronar. Bueno, no creo que ese sea el verdadero motivo, solo me gusta fingir que soy más importante de lo que realmente soy. Como sea. Número 2. Todas las películas las debí de ver en el cine. ¿Por qué? La verdad no tengo idea. Creo que es una forma de engañarme a mí mismo y creer que mi opinión es actual y relevante. Pero ya fueron bastantes balbuceos. Así que sin dar más vueltas, estas son las 10 películas más mejores del 2016. Número 10. No respires. Para ser alguien que se dice no ser fan de las películas de terror, debo decir que este fue un año con varias sorpresas en ese género. Siendo para mí una de las más entretenidas, no respires. El subgénero de slasher, o para que me entiendan mejor, de un monstruo o fuerza sobrenatural que se la pasa matando usualmente a adolescentes a diestra y siniestra, es casi tan viejo como las propias películas de terror. Y aunque no respires, no es un rompeaguas que vaya a cambiar el género para siempre, sí logra ser una entretenida reinterpretación de una fórmula gastada. Sigo pensando que el desenlace brinca al plano de lo ridículo, pero no deja de ser una entretenida película de cualquier manera. Número 9. Star Trek sin límites. A pesar de que soy la personificación misma del estereotípico geek, nunca he sido particularmente fan de Star Trek, algo que Star Trek sin límites se dedicó a cambiar. Mientras que entregas anteriores han tratado de contar una gran historia épica en un universo complejo, sin límites se limita, irónicamente, a contar una divertida y sencilla historia de ciencia ficción, con un tono mucho más ligero y que, sin cruzar la línea y convertirse en parodia, se da el lujo de presentar elementos mucho menos serios y más divertidos. ¿Un clásico moderno de la ciencia ficción? Tal vez no. Pero lo que es seguro es que es mi película favorita de esta serie hasta la fecha. Número 8. Capitán América Civil War Como el eterno pesimista que soy, sigo esperando a que Marvel meta la pata y nos entregue algo que verdaderamente se pueda considerar malo. Pero si Civil War es cualquier indicación de ello, una mala película de Marvel aún se encuentra muy, muy lejos. Aunque sigue contando con los problemas típicos de Marvel, un villano aburrido, el filme lo compensa con un muy amplio e interesante reparto de personajes, que incluye, pero no se limita a, la tan esperada incorporación de nuestro amigable vecino Spider-Man al universo cinematográfico Marvel. Número 7. El libro de la selva Sinceramente, sigo pensando que la malsana fijación de Disney de recrear sus clásicos animados en live action es un tanto ridícula e innecesaria. Pero si futuras entregas son tan buenas como el libro de la selva, estoy dispuesto a quedarme callado y dar honor a quien honor merece. Esta es una de las pocas instancias donde creo que un remake supera con creces a la versión original, exceptuando, claro está, la voz original de Balu en la versión doblada al español. Pero ese ya es un legado imposible de superar. Número 6. El demonio neón Tal vez sea por mi poca familiaridad con el llamado cine de arte, pero esto es lo más cercano que he estado a apreciar este tipo de películas. Si el demonio neón es verdadero cine de arte o no, es una discusión para otro momento. Pero lo que es indiscutible es que es un espectáculo visual interesante y en ese rubro no vi nada igual durante todo el año. El filme definitivamente cuenta con cierto nivel de arrogancia, pero por lo menos para mí, nunca llega a ser pedante en ello. Sigo creyendo que debió terminar un par de minutos antes, pero sin duda una experiencia realmente única, aunque entiendo que no es para todo el mundo. Número 5. La llegada La ciencia ficción usualmente se centra más en la ficción que en la ciencia, pero de vez en cuando tenemos películas que hacen exactamente lo opuesto. Puede resultar ridículo decir que una película sobre invasores de otro planeta es realista, pero la llegada logra crear esa ilusión perfectamente. La ciencia ficción puede estar relacionada con lo fantástico, pero con la llegada podemos recordar que el género puede darse el lujo de ser mucho más inteligente de lo que algunos quisieran reconocer. Número 4. Rogue One. Sí, no pienso negarlo. Gran parte de mi gusto por esta película es que soy fan de la serie Star Wars en general, pero sigo pensando que se trata de una gran película sobre una guerra que, coincidentemente, se desarrolla en la galaxia muy muy lejana más famosa de todos los tiempos. Una gran entrega de la serie, pero mucho más importante aún, una muy buena película por méritos propios, aunque tengo que reconocer una cosa que pasé por alto en un principio. Después de que el fanatismo se vio diluido con el tiempo, debo reconocer que los personajes no son tan interesantes como me parecieron en un principio. Aún así, no deja de ser una muy entretenida aventura espacial. Número 3. Deadpool. Decir que Deadpool es una deconstrucción del tan socorrido género de superhéroes es una afirmación correcta, pero que suena totalmente exagerada y mamona. Pero no deja de ser la descripción perfecta para el filme. Deadpool no solo es una de las mejores películas de acción del año. También es una de las comedias más graciosas. Esto se debe a que se dedica a exaltar y ridiculizar al mismo tiempo los clichés del cine de superhéroes. Deadpool es la comedia más graciosa del año. Cualquier otro género que se le pueda achacar viene en segundo lugar. Número 2. La Bruja. Déjenme decirle algo a todos los que dicen que La Bruja es una mala película. Ustedes no saben absolutamente nada de cine. Sí, lo admito. La película tiene un ritmo tan acelerado como una tortuga sin patas, pero eso solo ayuda a crear una atmósfera intimidante y cada vez más tenebrosa. Y es precisamente la atmósfera lo que, debatiblemente, es lo más importante dentro de una película de terror. Si son de los que creen que ver vísceras y sangre es equivalente a terror, eso solo demuestra que tienen una imaginación bastante limitada. Y por ello La Bruja simplemente no es para ustedes. Para ser completamente sincero, La Bruja es probablemente la mejor película del 2016. La única razón por la que no se encuentra en el primer puesto se debe a que hay otro filme que, además de ser grandioso, apela a mi muy muy particular gusto. Número 1. Kubo y la búsqueda del samurái. ¿Una película con distintivo sabor a folclore oriental? ¿Que utiliza la mejor animación stop motion hasta la fecha? ¡Cállate y toma mi siempre escaso dinero! Mi fanatismo por el trabajo de Estudio Laika probablemente me está cegando un poco, pero fuera del quizás apresurado pero adecuado desenlace, verdaderamente no encuentro una falla grande dentro de Kubo. Buenos diseños de personaje, una historia con sabor a cuento de hadas, personajes entrañables, hermosa música… Kubo simplemente lo tiene todo y es precisamente por eso que la considero la más mejor película del 2016. Y con este buen sabor de boca estamos listos para comenzar un año nuevo, lleno de promesas y esperanzas… Eso es lo que quisiera decir, ya que aún queda algo pendiente. Lo bueno no puede existir sin lo malo, y es precisamente lo malo lo que queda por revisar de un año especializado en el tema. Para la próxima, las 10 peores películas del 2016. Pero por el momento, ¡ahilá!